Francisca la Generala, valerosa mujer querida y respetada por las tropas patriotas. Fusíle el hombro, combatí por la causa de la independencia, realicé labores de correo, me infiltré en las tropas enemigas para obtener información. Por tan importantes riesgos y servicios, mi Generala Inmendi me dio la libertad y el ejército me tituló la Generala. Y hoy, 200 años después, la lucha continúa. A partir de que llegó la revolución, hemos recuperado muchos espacios. Nosotras como Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora, estamos organizando las comunidades rurales, dándoles talleres de equidad de género, también le damos los talleres de la mujer y el poder popular. Nosotras hoy en día también estamos en la milicia nacional bolivariana, entrenándonos y seguiremos luchando. Nosotras somos unas mujeres comprometidas.